La cae Oh viene la nueve, viene la nueve Erro Este se verá uno Este se verá el otro Los dos como la dan puta cuando me los eche ahorita Si Gritaron Como caleandole a su equipo Ahi viene otro Erro Erro Estuvo Estaron a la derecha viene a las nueve Hay mas bar abajo Hay mas bar abajo No 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 Sam No Que